Bueno, como todas las webs. Oye, pues me gusta, ¿eh? Mira, papá, estamos aquí con ideas para la web. ¿Quieres verlas? ¿Y para qué queremos una web? Si no vamos a tener ferretería. Tu hermana quiere ejecutar el contrato. Pero, ¿cómo va a hacernos eso a nosotros? Pregúntaselo a ella. Yo ya no la conozco. No sé qué le pasa por la cabeza. Le da igual la familia. Se está volviendo falsa. Se ha vuelto egoísta. Irene. Irene. Irene, por favor. ¿Qué? ¿Qué te pasa ahora? Pues que mi madre no es una egoísta. No me gusta que hables así de ella. Que tu madre no es una egoísta y me lo dices tú. Nunca se ha preocupado por ti, Irene, y tú lo sabes. Pues ahora lo hace. Ahora me apoya. A buenas horas, mangas verdes. Tu madre nos ha engañado a todos. Nos ha utilizado, sobre todo a ti y a tu padre. Y ahora quiere que la perdonemos. ¿Por qué? Porque es homosexual y ha sufrido mucho. ¿Ves? Ese es tu problema. Ese es tu único problema. Que mi madre ha salido del armario. No, eso no es verdad. A mí me importa un bledo con quien se acueste Jimena. Claro que te importa. Abuelo, estás lleno de prejuicios. Y te cuesta asumir lo que es mi madre. Por eso vas buscando razones para enfadarte con ella. Pero no cuentes conmigo. Yo no te las voy a dar. Gracias. 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 Gracias.